Bueno, bueno, hoy vamos a la calle Velázquez que nos han invitado a cenar a... La Maruca, un sitio que nos encanta y que queremos enseñaros. Eso es, es muy típico al Spanish. Con un gi... El Santander. Con un... con un girito, como dice Belén. Por favor. No eres blogger, ¿tú qué eres? Youtuber. Bueno chicos, esto está llenísimo, ¿vale? ¡Hola! Bueno chicos, y de aperitivo, anchoas de Santander, que son buenísimas, de Santander. Además, mola el detalle de la lata de conservas con el logo de la Maruca de Santander. Y unos pimientos que son más especiales, pero son un poquito más gruesos y más dulces, pero que con la anchoa deben combinar genial, así que voy a probarlo. Vale, hemos sufrido... Para que digáis chicos, para que veáis que nunca se puede decir que no te gusta algo, porque... Duque y yo nunca hemos sido muy fans de las anchoas, ¿vale? Y acabamos de probar, y aún así, nosotros probamos de todo. Acabamos de probar estas anchoas, y os lo prometo que yo me he reconciliado con las anchoas. O sea, si como anchoas de Santander, yo me las cobo todo. A ver qué opina Duque. Guau, es que no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. El pimiento... El pimiento está muy top. Nos hemos reconciliado con la cachoa. Rabas de calamar, señores, pero calamar, calamar, vale. Y buñuelos de bacalao, que yo he de reconocer que ya los he probado una vez, y son una absoluta delicia. Así que Duque, por favor, hazte el honor de probar un buñuelo. Dicen que llevan alioli, aunque para los catalanes el alioli es otra cosa que sabe solo a ajo y muy fuerte. Pero que a quien le guste mucho, te gustará. Pero de verdad, estos buñuelos están increíbles. En una palabra. Bueno, estamos disfrutando de la comida de Maruka, de la zona del norte de España. Nosotros somos de veranear en el norte. Tanto del norte hacia la izquierda, como del norte hacia la derecha. ¿Y vosotros? Eso. ¿De dónde sois? Queremos saber dónde veraneáis. Vale, chicos. Ahora vamos a probar los bocartes, que es lo que sería el boquerón típico, boquerón frito, pero de Santander. Van aliñados con tomate. Yo reconozco que me encanta, que me puedo comer como 20, o sea, me vuelven loca. Y canelones sepular dan salsa de foie, la palabra mágica de Duque. Así que vamos a probarlos. Voy a empezar yo con los boquerones y os cuento. Chicos, tenéis que venir a la Maruka y enviarnos fotos de las caras que ponéis cuando probéis las cosas con más de Duque, ¿vale? ¿Qué caras pones tú? Y las mías, ¿cómo es? ¡Ahhh! El obseso del pulpo va a probar este plato. ¡Buenísimo! Chicos, la Maruka es muy top, tenéis que venir. Si no, de verdad os lo decimos, de verdad. Nosotros no metimos, ya lo sabéis. Bueno, chicos, ya está aquí el capítulo 90. Eso es un capítulo que vuelve a ser una recomendación del mes y esta vez es... El restaurante La Maruka. Es un buen restaurante para ir en pareja o con amigos, que se come muy bien, comía más tradicional, no es tanto cocina creativa, sino es cocina de mar, de Santander, puro norte, exquisito todo. De verdad, os lo recomendamos 100%. Sabores muy intensos y te acercan al mar de Cantabria rápidamente. Sí. Recordad, el jueves que viene seguimos con nuestro ranking de hot dogs, que sé que lo estáis pidiendo. Y si os interesa que hagamos otro ranking, dejádnoslo abajo en el comentario. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Si os apetece ver algún capítulo o que grabemos algo en especial, comentadlo también abajo. Os dejamos aquí nuestras redes sociales y nuestro mail para cualquier sugerencia o colaboración. ¡Improvisamos! Ese es el plan. Casi, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!